Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Como cada semana vamos a hablarles de moda, gastronomía y cultura, empezando por una propuesta de moda que se ajusta a la perfección a la anatomía femenina. Además recorreremos la escena teatral madrileña para traerles unos espectáculos que les van a sorprender. Todo esto se lo contamos desde la increíble terraza del Bosco de Lobos, un elegante oasis en el centro de Madrid. No esperen más porque aquí comienza Estil y Salud. La amistad que se crea entre mujeres puede llegar a ser tan eterna que soporte cualquier bache en el camino. En esta amistad se inspira la propuesta de moda que están a punto de conocer, fidelidad y confianza en unos diseños que además sientan estupendamente. Las modelos estadounidenses Martha Hunt y Jasmine Tux son los glamurosos rostros que ponen cara a la campaña de primavera-verano de Lee Uyo. Este verano la marca se inspira en la amistad entre las mujeres. Por eso no podía haber elegido mejor a sus protagonistas, porque Martha y Jasmine ante todo son amigas. Con una imagen fresca y contemporánea, esta campaña nos habla de mujeres fuertes, mujeres que desafían la vida cotidiana con el objetivo de llegar a nuevas emociones. Y es que así es la mujer de Lee Uyo y así nos lo cuentan esta temporada. Uno de los puntos fuertes de la colección es la vuelta del vaquero bottom-up Amazing Fit, un modelo que, tal y como pueden percibir en las imágenes, se adapta al cuerpo como si fuera una segunda piel. Verano, amistad y sensualidad en una colección que nos ha enamorado. Hemos viajado hasta Salamanca para verla más bonita que nunca. El Festival de Luz y Vanguardias ha encendido la ciudad con solo dar un interruptor. ¿Quiere ver el resultado? Los caminos son solo entradas o salidas de luz, de sombra, sombra y luz. Y todo vive en ellos para que sea más inmenso yo y tú seas. El Festival de la Luz y Vanguardias enciende Salamanca. Salamantinos y visitantes han podido disfrutar de las calles de la ciudad del arte de la luz. Varios lugares como Plaza de Colón, la Plaza de Anaya o el Convento de San Esteban han sido el escenario de representaciones como Reloaded, Narrow o Conjunto Redundante, entre otras. El Festival Luz y Vanguardias de Salamanca es un acontecimiento anual dedicado a una modalidad artística que utiliza la luz para la creación de obras donde se unen el vídeo, la plástica, la instalación y las proyecciones. En el Festival, todo el mundo puede conocer las últimas tendencias artísticas mientras disfrutan de la historia y el patrimonio universal de Salamanca. Las proyecciones sobre los monumentos suceden durante varias horas cada una de las noches que dura el festival. Este acontecimiento está pensado para que pueda ser disfrutado por todo el mundo, independientemente de la edad o los gustos artísticos. El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, encendieron el 15 de junio en la Plaza Mayor el Festival Luz y Vanguardias que ha iluminado la capital del Tornes. Y todo para todos, para mí, yo, universo inmenso, dentro, fuera de ti, segura inmensidad. El festival estrena una nueva sección, Más Luz, un programa protagonizado por los espacios artísticos de Salamanca que incluyen en su programación propuestas vanguardistas relacionadas con la luz. Dados, Adora Calvo, Espacio Nuca y La Salchichería son algunas de sus propuestas. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Llega el tiempo de hablar de cultura. Queremos presentarles un espectáculo de flamenco que homenajea los puertos de España. Además de este espectáculo musical, le traemos dos recomendaciones que le van a sorprender. Así que tome nota. Las Minas Puerto Flamenco formará parte de las actividades que marcarán el cierre el próximo 2 de julio de uno de los eventos más importantes que ha acogido la ciudad de Madrid, el World Pride Madrid 2017. Es en el Teatro Real donde sucederá este espectáculo de más de 100 minutos de duración donde los participantes interactúan unos con otros durante toda la función. Las Minas Puerto Flamenco no es un espectáculo de flamenco al uso, sino un viaje por la historia del flamenco que interactúa con músicas habaneras, colombianas, rondeñas, vidalitas, milongas o guajiras, que se funden con las soleás, tanguillos, alegrías y bulerías flamencas. Este show está cargado de emoción y energía que no deja indiferente a nadie. Rinde un homenaje en un total de 10 actos a los trabajadores de los puertos, ya que el puerto ha sido un elemento que ha guiado la vida y esperanza de muchas personas, así como un punto de encuentro de músicas. La gira internacional comenzó en Ciudad de México el pasado 4 de febrero y viajará por los cinco continentes actuando en los mejores teatros del mundo. Como novedad, se han incorporado nuevos elementos, como el vestuario, de la mano de Francis Montesinos. Una adaptación del clásico de Fernando Rojas, La Celestina, vuelve a los teatros de la mano de Ricardo Iniesta. La compañía teatral Atalaya es quien nos presenta Celestina, la tragicomedia, una evolución moderna de uno de los mayores clásicos de la historia. Esta adaptación muestra la obra desde una interpretación grotesca y del teatro de la crueldad. Calisto, un joven de clase alta, se enamora de Melivea a pesar de que ella lo rechaza. El joven utiliza a la vieja Celestina como intermediaria entre su amor y el de Melivea, la cual consigue vencer su rechazo por Calisto. Tras una serie de infortunios, un final trágico cierra el fin de esta obra. Los actores de esta representación crean una magnífica puesta en escena. Estos permanecen durante todo el espectáculo en el escenario, bien encarnando a los personajes o bien configurando el ambiente escénico y sonoro. Entre ellos se encuentran Carmen Gallardo como Celestina, Raúl Vera como Calisto y Silvia Garzón que interpreta a Melivea. Celestina, la tragicomedia, podrá verse en el teatro Infanta Isabel del 7 al 30 de julio. Me engañas, tres veces, estaré yo de la justicia. Que si no fuera por mí ya estarías tú ahorcado. Hubo desde el principio mucho antes de la noche en cuestión. Yo más bien tenía problemas con él. Pieza plástica llega a España bajo la dirección del afamado actor y director argentino Luciano Cáceres. La obra es una comedia que presenta situaciones familiares y de pareja desquiciantes a través de escenas de conflictos y peleas. El autor de la obra original, Marius von Mayenburg, muestra una familia en la que la sátira y la crítica social van dadas de la mano. Ulrich es una joven madre enérgica que choca con su marido Miguel, un médico muy comedido. Gabi, tengo hipo. ¿Qué te pasa? Estoy con hipo. Estoy ocupada. Sí, pero no me siento bien yo. Césil, a la abuela, yo tengo que terminar todo esto. No, lamentablemente la abuela está muerto. El elenco está compuesto por grandes actores como Florencia Benítez, Joaquín Berthold, Santiago Magariños, Dayana Provenzano y Julián Calviño. Todos ellos crean una situación con la que será difícil no sentirse identificados. A veces. Pieza plástica podrá verse en teatros del canal del 30 de junio al 2 de julio. No, aunque mejora que... Horrible, como habla Marius. Ya mi buen día, respiración boca a boca en caso de necesidad. No, vení que mamita. Seguimos en Estil y Salud, en 8 Madrid Televisión, desde la maravillosa terraza del Bosco de Lobos, descubriendo con ustedes estas interesantes propuestas de moda, gastronomía y cultura. ¡Suscríbete al canal! Y precisamente en el Bosco de Lobos, un restaurante inspirado en la cocina italiana, con una maravillosa terraza, nos quedamos. Vamos a probar uno de sus platos estrella. ¿Se viene con nosotros? Hoy os he preparado un plato de frégola, que la frégola es una pasta típica sarda, que en mi ánimo de buscar producto nuevo la conocí un día, y teniendo un cocinero aquí en el Bosco italiano, de Cerdeña, pues me planteo hacerla casi como la hace allí su madre. La receta tradicional es simplemente muy parecida a un risotto, se rehoga con un poquito de ajo, de cebolla, y luego se moja con un caldo. Nosotros hemos elegido un caldo de carabinero, y para potenciarlo le hemos metido un poquito de americana, también de carabinero, y bueno, como veis en el emplatado, pues lo terminamos muy simple, con un carabinerito por encima, y lo que tiene es un sabor muy potente a carabinero. Lo que resaltamos en este plato es el carabinero, básicamente. Lo que resaltamos en este plato es el carabinero, Ante todo, bueno, toda la cocina que hacemos es bastante natural, desde las pizzas que hacemos nosotros a las masas, en el horno de leña. Bueno, en el Bosco una de las cosas bonitas que tenemos, entre otras muchas, es que tenemos la cocina en el centro del restaurante, en la misma barra donde trabajan los camareros. Entonces, pues bueno, el cliente, mientras que está cenando, puede ver cómo preparamos absolutamente todos los platos en el momento. Estamos situados en el Colegio de Arquitectos de Madrid, y para estar entre la calle Hortaleza y la calle Fuencarral, que es pleno centro, pleno corazón de Madrid, es un pequeño oasis. Tenemos una terraza muy bonita, llena de verde, que no tiene sensación de estar en el centro de Madrid, porque no hay un solo ruido, y está rodeada de vegetación, y es muy bonita ahora en verano. La verdad que es un sitio espectacular, la verdad que de repente entras en el jardín y dejas de oír un solo ruido, y estás, como tú muy bien has dicho, casi como en la sierra. Tienes sensación de haberte ido de Madrid por un momento. Todos los días abrimos a partir de las 12 de la mañana, y estamos abiertos todo el día, hasta la cocina la cerramos a las 12 de la noche, y luego mantenemos la sala abierta, dependiendo entre semana queábamos un poquito antes, y el fin de semana a las 2 y media de la mañana. Recientemente, numerosos incendios han asolado Portugal, dejando a su paso tristísimas instantáneas. Pero hoy, nosotros queremos convertir a Portugal en protagonista por una noticia bien distinta. Llega a la capital un festival que ensalza la música de uno de los países con más cultura del mundo. Bajamos las luces a ritmo de fado. No largo da graça, ya nació el día, oso un pasarino, vou robarle a melodía. ¿Conocen a esta mujer? Se trata de Raquel Tavares, una cantante portuguesa que en su infancia ganó uno de los premios más importantes en el mundo del fado. El fado es la expresión musical del alma de Portugal. Mediante esta música, los malos momentos se cantan, y así dejan de ser tan malos. Ahora llega a Madrid el séptimo aniversario del Festival del Fado, permitiéndonos ir más allá de las fronteras y conocer la cultura musical de las tierras portuguesas. Dentro del festival podrán disfrutar de conciertos con artistas de primera línea portuguesa como Raquel Tavares o Gisela Joao. También habrá conferencias, exhibiciones y cine en el que podrán ver films, documentales cortos y un drama mudo. Todo lo necesario para conocer en profundidad el mundo del fado. El festival podrá visitarse del 30 de junio al 2 de julio en Teatros del Canal. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8 Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ha llegado a su fin. Tras este intenso viaje por las últimas tendencias en moda, gastronomía y cultura, nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Será aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!